Edu, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Antes de arrancar la nota, primero preguntarte, ¿sigue siendo de Racing? Fanático de Racing, como siempre. Bueno, veo a nadie, es perfecto. ¿Qué se le va a hacer? Muy futbolero, muy futbolero de Racing y bueno, de la cuna. Me parece muy bien, me parece muy bien, Edu. Bueno, un placer, sinceramente, hace mucho que no nos vemos. Y queríamos hablar de esto, ¿no? De este proyecto, muy interesante. Decía, tanto para los papás que tienen esa seguridad de poder dejar en confianza a un profe de educación física a los más pequeños y que se desarrollen y que tengan su primer contacto también con la bicicleta, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. La verdad que es un emprendimiento que ya lo venía craneando y pensando hace rato porque, bueno, yo siempre me dediqué al fútbol de salón, estuve mucho tiempo trabajando en regatas y a los 36, 37 años empiezo a conocer el ciclismo que la verdad que es increíble, que me apasiona, me vuelve loco. Me atrapó tanto salir de esa disciplina y, bueno, empecé a laburar en Godoy Cruz con el ciclismo de ruta, con el ciclismo con niños también, con el mountain y, bueno, ya con una experiencia también personal y propia de competir y de entrenar y dije, bueno, che, mirá, no hay gente, no hay profe, no hay profe, que es muy importante, siempre digo a los papás, para trabajar con niños y, bueno, me largué hace poquito, hace un mes, me largué con un proyecto personal, ya no pertenezco más a la Muni Godoy Cruz y, bueno, me largué a dictar clases con niños, niños de edad de primaria, que es muy difícil porque tenés que tener mucho cuidado, tenés que ser muy profesional y disciplinado y, bueno, laburando, metiéndole y, la verdad, me está yendo muy bien y estoy feliz. Arrancaste en agosto, ¿con qué edades estás trabajando? Y, imagino también, fortalecés estímulos, ¿no?, por sobre todas las cosas. Ni a hablar, ni a hablar. Mirá, yo, en principio, o sea, el proyecto que yo estoy llevando a cabo se va a ampliar seguramente porque es de 7 años a 11, edad de chicos de primaria, que van a la primaria, ¿sí? Y largué con esto porque, como te decía, en el rubro, en el ámbito del mountain bike, del ciclismo mendocino, que es tan importante y ha crecido tanto estos últimos años con las ciclovías, con un medio de transporte sustentable, o sea, es increíble la cantidad de gente que practica ciclismo, pero impresionante. Yo creo que debe ser una de las disciplinas en este último tiempo que más ha crecido, así que, bueno, nada, empecé con niños y laburamos, laburo en ciclovías, laburo también en el sendero del chakra, tenés hoy en día el parque de montaña, lugares seguros donde los papás pueden estar tranquilos, que los niños están protegidos y también guiados por un profe, como te decía. Es lo que te permite la provincia también, ¿no? Esa variedad de geografía. La montaña, sí, sí, la montaña. Yo soy profe y amo el aire libre y el contacto con la montaña es increíble. Yo de la casa de mi viejo, que tengo las bicis, acá en el barrio Parque, ¿te acordás cuando vos dijiste también? Gran barrio, el mejor barrio del mundo, sí, señor. No, yo lo amo, yo lo amo, es más, ahora estoy en la casa de mi viejo con mi hijo. Bueno, de acá a los senderos del chakra, Esteban, tengo 15 minutos en la bicicleta, o sea que ya en 15 minutos yo estoy metido, yo estoy metido en los senderos, imagínate, ya estoy ahí entrenando o trabajando con los niños, increíble, yo no lo puedo creer. Edu, ¿y qué se necesita para poder practicar sobre todo en cuanto a la bicicleta y puntualmente en cuanto a la seguridad, no? Imagino que en esto haces mucho hincapié para que los chicos estén seguros a la hora de poder practicarlo, ¿no? Sí, en hablar, todos dicen andar en bici, bueno, es fácil. No, 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 a ver, andar en bici y circular en bici en forma segura no es sencillo, no es sencillo. Y más enseñarle a los chicos que si los chicos son una esponja y aprenden, captan automáticamente, hay que hacerle hincapié en que uno convive en la ciclovía, convive. Y saber convivir en la ciclovía no es fácil, porque hay gente que va trotando, hay gente que va caminando, hay gente que hace ejercicio, que se traslada al laburo y otra gente entrena o se moviliza. Entonces, para circular en la ciclovía, que yo esto lo hago martes y jueves dos veces por semana, no es sencillo. Entonces hago mucho hincapié que los chicos vayan con su casco, que los chicos vayan con sus guantes por si se caen, no se raspan las manos, ¿sí? Que vayan con su botellita de agua, que vayan con la bicicleta en condiciones, porque si llevas un stem flojo, un manubrio flojo, se te sale y chao. Y más, Esteban, que la ciclovía se transita rápido. Lógico. Y los cortes que tenés, te estoy hablando de ciclovía de Boy Crew, como también te puedo decir ciclovía de Las Heras, ciclovía de Guadalmallén, ciclovía de Maipú, está todo vinculado. Y el proyecto de ciclovía de Mendoza, que lo inició, no soy partidario de nadie, pero lo voy a nombrar, Alfredo Cornejo, después lo siguió el Tadeo en Godoy Cruz poniéndole mucha pila, y todos los intendentes. O sea, toda Mendoza vinculada por ciclovía. A ver, estamos hablando de un crecimiento y de una apuesta muy interesante ya a dejar lo que contamina, que es el auto, la moto. Me explico el mensaje que estoy dando también. Sí, lógico. O sea, está muy bueno. Y bueno, y los niños, nada, es lo que más me gusta, trabajar con niños. Y lo que más sé, que a lo que me dedico. Seguro, pero es importante también lo que remarcaste al principio, esto de que estén capacitados también los profes. No es fácil subirse a una bicicleta y que los chicos también respeten las normas que vos les das, les brindas, ¿no? Ni a hablar. Sí, 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 tal cual. Solo yo hago mucho hincapié en eso, en que nos movilicemos, nos traslademos a la ciclovía, pero de modo seguro. Lógico. Es muy importante. Y es lo que les digo a los papis también. ¿Entendés? Con quién dejan los chicos, de qué modo lo dejan a los chicos y demás. Así que nada, los chicos empiezan con bicicletas. Algunos chicos tienen BMX, ¿viste? La Cross. Sí, eso te iba a preguntar qué tipo de bicicletas. Y ya después pasan a tener una bici de 26, porque tienen 7, 8 años. Algunos más grandecitos ya pueden rodar con una bici rodada 27,5 o 29. Que ya, bueno, esa es la más adulta, la más grande. Pero bien, bien, buenísimo. ¿Y la intención es ir sumando chicos de edades más grandes o empezar primero con esto? No, no, he empezado con esto, con los chiquititos, ¿viste? Y seguramente más adelante incluyamos a chicos pre-adolescentes, adolescentes también, y gente adulta. Hay mucha gente que me dijo, che, yo quiero entrenar, la mate un grupo. Y yo estaba entre entrenar gente más grande y niños, pero dije, no, pará, si yo me dedico al laburo con niños. Y no hay profe trabajando con niños. Hay muy poco. Creo que Hernán Sánchez hace un tiempo que está laburando con niños muy bien. Y creo que Jero Pae, que Jero también se dedica al enduro, los de Ubicar. Que ha competido, salió a competir en el mundial en Italia. Sí, sí, sí. De descenso, de H. Bueno, a ver, hay muy poca gente trabajando con niños. Con adultos sí, con adultos sí, pero bueno, es lo que yo ve, la beta que yo vi en el ciclismo provincial cuando hace un par de años atrás empecé a laburar. Dije, pará, a ver, ¿cómo está manejado el ciclismo? ¿De qué forma? ¿Está ordenado? ¿Está desordenado? ¿Qué hace falta? Bueno, uno va también investigando un poco y dándose cuenta lo que le hace falta. Yo siempre digo, lo que yo hago también lo hago para la provincia. Lógico. Porque el día de mañana, exactamente, el día de mañana, quien te diga que uno tenga una escuela de ciclismo provincial, destacar a nivel provincial y pueda salir a competir. O sea, las expectativas son altas y yo soy ambicioso en eso. Pero bueno, todo a su tiempo, ¿viste? Edu, ¿y cómo tiene que hacer la gente para poder acercarse? ¿Cómo hacen los papás para comunicarse con vos? Mirá, la gente, yo hoy en día estoy trabajando con una chica que me está manejando todo lo que es redes sociales y marketing, que va todo por ahí. Yo también en mis historias, en mi WhatsApp y Facebook, laburo mucho con eso, con mis flyers y demás. Es solamente llamarme, mandarme un mensajito y yo ya le doy las instrucciones o qué tiene que hacer para que se inscriba y para que empiecen los chicos. Acá no es tan importante el tema del dinero, siempre le digo a los papis. Lo que es importante es que al niño le guste, se sienta cómodo, esté feliz y se sienta pleno con el profe. Lo de la plata es secundario. Los niños hay que cuidarlos mucho en ese aspecto, en que ellos estén contenidos y haga un ambiente social. Lógico. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Después uno los entrena, los pedalea, le enseña técnicas, pero eso es secundario. Claro que sí. Lo importante es que ellos estén cómodos y felices. Edu, la verdad, un placer. Hacía mucho que no hablaba con vos. Agradecerte, contar con nosotros para la difusión de este tipo de emprendimientos, de proyectos, todo lo que venga, bienvenido. Mucha suerte, que sean cada vez más chicos los que practiquen, por lo que significa el deporte en sí, que trasciende estrictamente lo deportivo, sino que vincula lo social, la amistad y en tiempos tan difíciles de pandemia, la verdad que es muy, pero muy importante. Saludo muy grande a la familia y ojalá que nos reencontremos pronto. Bueno, Esteban, te voy a dejar el celu mío por si algún papá está escuchando y quiere tomar nota. Y bueno, nada, sí, re contento de también escucharte a vos. La verdad que antes de ser profe de Educación Física estaba dudando con ser periodista deportivo. Y bueno, vos sos un periodista deportivo re destacado en Mendoza y me pones re contento que sea así. Bueno, muchachos. Hablaremos en privado de nuestra vida y todo, que hace mucho que no hablamos. Igual te digo, antes que me des el número de teléfono, elegiste muy bien la carrera, Eduardo. Quedate tranquilo. Sí, hermosa. La verdad, Educación Física es un carrerón, una carrera divina, hermosa. Yo, si vuelvo a nacer, soy profe de Educación Física de Vuelta porque es difícil, ¿viste? Porque es poner tu cuerpo ante el calor, ante el frío. Yo ando en moto de aquí para allá, pero bueno, es lo que a uno lo apasiona y lo moviliza, ¿viste? Seguro, seguro, seguro. Danos el contacto. Dale. 0261-537-8806. Perfecto. Ahí se pueden comunicar con vos y se ponen de acuerdo los papis para llevar a los más pequeños. Exactamente, exactamente, bueno. Edu, un placer. Gracias, gracias por el espacio, gracias por el espacio, gracias por difundir este proyecto que si bien es mío, es un proyecto que tiene que ver con Mendoza y que tiene que ver con los niños y con el ciclismo. Te mando un abrazo grande. Inmenso, dale, gracias. Gracias.